Aviso, aviso, compra anticipada para mañana domingo, te gustaría llevarte estos 4 jabonsotes, velos bien, estos 4 jabonsotes a solo 2 dólares, lo mejor de todo, sin cupones digitales, así que si no sabes usar cupones digitales, no te preocupes porque te vas a llevar todos estos 4 jabones a solo 2 dólares, recuerda lo que es aquí en Walgreens. Mira, lo primero que hacemos, nos llevamos 4 jabones Gain, que tienen un precio de $6.49, $6.49, oye pero me estás diciendo que a 2 dólares, entonces $6.49 va a 2 dólares, ¿a quién le hago caso? ¿Al principio del video o ahorita que me estás diciendo? No, si van a estar a 2 dólares, porque mira, te tengo esta sorpresita, ya escane mi weekly ad y cuestan a 4 por 10, entran a promoción los Bounty, los Tile, los Downy Unstoppable, así que nos vamos a llevar 4 por el precio de 10 dólares. Vamos a hacer las cuentas rápidamente, está muy fácil, mira, son 10 dólares, lo vamos a dividir entre 4 porque eso es la promoción y mira, a $2.50 cada uno, lo mejor de todo, no necesitas cupones digitales y el precio regular era de $6.49, así que ve cuánto dinero nos estamos ahorrando por cada producto. Buenísima la oferta, ¿no? Sin cupones digitales, solo llegas, lo pagas y ya, así de sencillo, nada que tener cupón, los caneas, no nada, vas a llegar, lo vas a comprar y ya, pero lo único que te aseguro es de que mañana domingo, estos son los primeros que se van a acabar, así que recuerda ir tempranísimo y regalarme un corazoncito y una compartida. Comparteselo a alguna persona que mira, no sepa de los cupones y que se los lleve baratísimos como tú, sobraría mucho dinero, su precio regular, ya lo viste, $6.49 y ahora a $2.50 cada uno, una buenísima promoción. Pero recuerda que es a partir de mañana, domingo 26 de mayo hasta el primero de junio. Recuerda que esta promoción es en Walgreens y mucha suerte en sus compras porque estos se van a acabar rapidísimo. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Ahorita les voy a decir qué es. Mira, las Catalinas o Register Reward son las recompensas después de que hacemos una compra que Walgreens anuncia, las anuncia desde el sábado, desde el lunes y las hacemos toda la semana. Hay diferentes opciones, hay de jabón, hay de refrescos, de shampoo. Es diferente todos los productos tienen porque a veces dan de un dólar, unas de dos, unas de cinco o incluso hasta de diez. Esas son las mayores. Pero ahora, así se ve un Register Reward. Que esta es una de P&G. Esas de P&G son, a veces te las ponen que son cuando gastas veinte dólares o veinticinco dólares o incluso a veces hasta quince. En Select Products of P&G gastas y te la dan, te la regresan. Entonces, esas son las recompensas después que nosotros compramos. La Catalina, así se ve, se ve la Catalina. Oye, sal de los cupones, ¿y en qué la puedo gastar? La puedes gastar en lo que tú quieras porque esta es una inversión tuya. Tú ya invertiste. Ese es, diríamos, es como el Cash Pack. Tú ya invertiste y lo puedes gastar en lo que quieras. Necesito un jabón, sal de los cupones, no sé. Este y, pero no quiero hacer toda la oferta y cuesta seis dólares. Pues mira, con estos cinco dólares, la comprarías, eso es de cuenta, de seis dólares. Lo compras con seis dólares, das tu Catalina y solo pagarías un dólar. Esa es la magia de los cupones. En las primeras compras hay que invertir un poquito, inviertes. Pero como siempre les digo, ahí viene el ciclo del cuponeo. Cuponeo, gasto, regreso, gasto. Y del mismo se va rolando. Cuando ves, ya tienes todos tus papeles de baño y casi gratis. Así es. Inviertes muy poquito y ya la hiciste. Te salen todas las cosas. Entonces, las Catalinas o Register Rewards son las recompensas que Walgreens nos da después de comprar sus productos. Cada semana eso sí va cambiando. No te puedo decir, oye, está en lo de los jabones. Lo hice hace dos semanas porque Walgreens anuncia, hay algo que se llama Wigglyat, que ellos anuncian su folleto como en la vieja escuela. Que qué va a ser esta semana. Entonces, eso va cambiando. Pero así se vela esta. Y también fíjate en la expiración. Tienes que fijarte en la expiración porque a veces se te pueden expirar. Y al momento que ya se expira, pues ya no podemos hacer nada. A tu sal de los cupones siempre se le anda expirando las Catalinas. Y si tienes alguna pregunta, por favor, hazme la pregunta y yo te la voy a contestar amablemente. Sea de lo que sea, sea la pregunta más básica o hasta preguntas súper avanzadas del cuponeo. Yo les voy a estar contigo.